Ayer, 4 de marzo, se cumplieron 100 años en que General Güemes tiene a partir de ese instante intendente. Es municipio electivo. Esto significa que deja de ser comisión municipal. Hasta ese momento, Camposanto y Güemes eran comisiones municipales. Había un presidente y otros integrantes que manejaban la vida de los pueblos. Estaba el presidente Hipólito Yrigoyen, decreta la intervención federal de la provincia. Y en ese momento se produce, digamos, comienzo nuevo ciclo de la ciudad de General Güemes como intendencia. Pero hay que recordar que no eran elegidos por el pueblo, por voto, sino eran elegidos por el gobernador de la provincia. No recuerdo muy bien, pero creo que es en la década de 1960 en que sí recién comienzan los intendentes a ser elegidos por voto popular. Pero hoy estaba recordando fechas que muchas veces uno no conoce y que tienen que ver con la vida de nuestro pueblo. Por ejemplo, en 1906 se crea la Oficina del Registro Civil y ese mismo año se crea la primera comisaría en General Güemes. En 1907 se funda la Escuela Justos José de Urquiza, que es una de las más viejas, por supuesto. Bueno, pero de todos modos, Güemes es intendencia municipio desde el 4 de marzo de 1918. Gracias. Gracias.